¡Sale pues! Ahora nos vamos a aventar a este siguiente evento con nuestro amigo Guti Quesada y los hermanos Barrazo se llama Por Ti Vivo, échale plebes, dice pues ¡Vamos a cerrarme! ¡Ánimo! Justo cuando no creí en el amor, mi cuerpo siente de nuevo esa sensación El motivo fueron tus ojos, tan profundos como el mar Esa mirada tan poqueta, que al instante quiero conquistar Después de haberme afegado sin control Navegando solo y triste y sin amor Fingía que no pasaba nada, que era tan feo como una helada Pero la realidad de la otra, pues me sentía de la fregada Eres tú la culpable, de que mi mente y corazón funcionen en armonía Con tu luz y tus besos, me ha aliviado el alma y se sanaron las heridas Hoy por hoy, por ti Vivo, completamente te has convertido en dueña de mi vida Sin tu amor yo no vivo, porque eres tan vital como el aire que respiro Después de haber naufragado sin control Navegando solo y triste y sin amor Y ya que no pasaba nada, que era tan feo como una helada Pero la realidad de la otra, pues me sentía de la fregada Eres tú la culpable, de que mi mente y corazón funcionen en armonía Con tu luz y tus besos, me ha aliviado el alma y se sanaron las heridas Hoy por hoy, por ti Vivo, completamente te has convertido en dueña de mi vida Sin tu amor yo no vivo, porque eres tan vital como el aire que respiro ¡Aquí está! ¡Animo!